Música Bueno, estamos acá en la localidad de Suardi, en la gente de Val Suar. Bueno, nos une una amistad con Mariano Bertolotti, que hace ya un par de años, es muy amigo de Julio, que es el gerente de Porplá. Y bueno, te vuelvo a repetir, nos une una amistad muy grande con todos los chicos de la empresa. Ellos son usuarios en este momento de seis pulverizadoras Plá y una sembradora Plá, que le hemos vendido. Ellos cada dos años, tres años las van renovando. Le hemos vendido siempre máquinas nuevas. Bueno, sí que ya lleva una relación por lo menos de unas 10, 12 pulverizadoras, porque vamos a recambiar, vamos cambiando, ¿no es cierto? Justamente ahora estamos prácticamente por cerrar de vuelta otro negocio. Siempre las primeras Plá que venían la MAP2 eran la 3250. Ahora las reemplazamos por la 3300 Gran Despeje, que es rodado 46, una máquina con 32 metros, con caja Allison, motor Yondir. Y bueno, en el año 2015 le hemos vendido, en el 2017 le hemos vendido, las primeras con motor Deus y ahora ya con motor Yondir. Bueno, Val Suar se forma por las palabras de balanceados, de Val, y Suar por Suardi, que es la localidad donde se funda la empresa allá por el 2013. Nos identificamos como una empresa de servicio, como una empresa que le trae soluciones al productor. La relación con el productor empieza desde el mismo momento que un ingeniero lo visita, o un vendedor, en el asesoramiento previo a la siembra o a las aplicaciones. Bueno, con Port Plá, la primera máquina que compramos allá por el 2013-2014, la compramos con el amigo Julio Bianchotti, en Port Plá. Primero, porque bueno, siempre cuando la empresa va a hacer alguna inversión importante, o chiquita o grande, siempre tratamos de comprar en la zona, en el pueblo, en las localidades que tenemos alguna relación comercial. Entonces pensamos en la empresa más cercana que teníamos en Suardi, y bueno, y aparte tenía una relación de años con Mariano Bertolotti, que es uno de los socios de la empresa. Así que todas las máquinas, no solamente pulverizadoras, también hemos adquirido otras máquinas con Port Plá, que son sembradoras, me parece que fueron. Así que son creo 6 o 7 máquinas que hemos adquirido en la empresa Port Plá. Estamos muy a gusto con Julio y toda su gente, porque por ahí yo lo nombro a Julio, pero tiene un equipo y un grupo de trabajo atrás, que hace, que pueda llegar a todos los lugares que llegó, ¿sí? Y la forma de pago con Port Plá, muchas veces ha pasado que hemos ofrecido nosotros una forma de pago para cerrar un negocio. Cuando tenemos la posibilidad de entregar un usado, ¿sí? También nos toma el usado. Y generalmente lo hemos pagado en 12 valores, 10, 12, 14, 15, siempre por ahí rejuñamos un mes más con Julio. Y Julio también es un cliente de Balsuar, ¿sí? En agroquímicos y combustibles para su emprendimiento y su establecimiento agropecuario. La principal ventaja hoy por hoy es la capacidad que tenemos nosotros como operarios o como encargados a través de esta tecnología poder estar desde una oficina, desde nuestras casas, incluso en cualquier parte del mundo y estar monitoreando en tiempo real el trabajo que no solo una, dos o tres, sino veinte pulverizadoras están realizando en el campo. Estamos tranquilos que las órdenes que nosotros estamos dando están llevadas a cabo en condiciones no solo de trabajo, sino medioambientales y de clima, quedándonos tranquilos de nuestro trabajo principalmente, ¿no? Principalmente en esta época es mantenimiento, renovación de equipos. Se está trabajando mucho con renovación de equipos viejos, incorporando equipos nuevos, con estos nuevos sistemas de monitoreo sobre todo y preparando todo para lo que viene. Ninguna máquina nueva llega al campo sin que esté de la mano de un asesor de Port Pla. Así que llega la máquina y atrás llega la camioneta con el ingeniero, con el técnico, continuamente a disposición del cliente porque el servicio post-venta es más importante que la venta en sí. Es imprescindible que el servicio post-venta sea urgente, rápido y serio, como es Port Pla.